Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Pasando revista, Luna TV, Canal 53. Esas contradicciones en las encuestas en Brasil, las elecciones son el domingo. Pero vi una que me llegó que dice que Luna le lleva seis, que está 50-43. Porque en Brasil se presenta una situación interesante, como el voto es obligatorio, las firmas encuestan y luego dicen, sin los nulos y en blanco está tanto a tanto. Una cuestión difícil, difícil. Hay que dejar que griten y pataleen. Lula da Silva es en Brasil los astros de Houston. Va directo para el sol y presidencia. Eso no es inevitable. Hay que dejar que pataleen. Fue como dijo Alejandrina, ella es la única con quejas y pataleando. Está convencido que va a ganar Lula. Vamos a las noticias internacionales. ¿Cómo que estoy convencido? ¿Cómo que estoy convencido? Cuatro sedes de Caritas en Haití, saqueadas en un mes y el trabajo paralizado. Caritas es una institución de la iglesia católica. La OTAN rechaza alegación de Rusa de que Ucrania vaya a usar una bomba sucia. Bueno, titulada Noticias del Mundo. Panamá vacunará contra la viruela del mono a la población más expuesta. Estados Unidos endurece sanciones contra Nicaragua. El presidente José Sardén votará por Lula en la segunda vuelta en Brasil. Ucrania sufrió 85 ataques en instalaciones eléctricas 51 solo en octubre. Ese José ha tres muertos, incluido el atacante, en un tiroteo en la secundaria de San Luis, Missouri. Once asesinatos por disparo este fin de semana en la isla de Puerto Rico. Ese José Sardén, el presidente de Brasil, fue el que resultó electo vicepresidente cuando volvió la democracia a Brasil y resultó electo presidente. Tancredo Neves y le dio una apendicitis en la transición. Y Tancredo Neves murió estando electo sin haberse juramentado. Entonces a quien juramentaron como presidente y cumplió el mandato fue José Sainer. Y ahora ese expresidente, que hay como cuatro expresidentes vivos en Brasil, va a votar por Lula, lo anunció. Que yo recuerdo está ese Sainer, que era el vicepresidente de Tancredo Neves. Está un apellido franco, que era el vicepresidente de Fernando Color de Melo, cuando lo destituyeron. Sigo, hay dos ahí. Está Fernando Cardoso, el sociólogo, que fue dos mandatos consecutivos presidente. Ahí van tres. Está Lula da Silva, que está pirando otra vez, que gobernó dos mandatos consecutivos. Y está Dilma Rousseau, que gobernó uno y comenzando el otro mandato la destituyeron. O sea que en Brasil hay cinco expresidentes. No, cinco no, seis, porque está Timmer, el que sustituyó a Dilma, que era, que se lo eligieron fue, sí, en el Congreso, o sea, era presidente del Congreso y lo eligieron. O sea que Brasil tiene seis expresidentes vivos. Y de los seis, tres apoyan a Lula da Silva. Dilma Rousseau, Cardoso y Sainer. Franco, Temer y Colo de Melo no han tomado oposición, no apoyan a ninguno. O sea, que hasta en los expresidentes de Brasil, Lula da Silva le gana a Bolsonaro. Esa es la realidad que hay. Es muy difícil que una nación tenga tanto de presidente vivo. Seis. Y Bolsonaro, que el lunes va a ser presidente, serían siete presidentes que tendría esa nación. Ahora, hay que destacar una cosa. Sainer, Franco y Temer, tres, no son electos directamente. Sainer, Franco eran vicepresidentes y llegaban y Temer lo nombró el Congreso. Esa es la realidad. Vámonos ahora, vámonos ahora con el titular principal. El titular principal para el día de hoy. El titular principal para este martes 25 de octubre 2022, aquí en Pasando Revista, Luna TV, Canal 53. Plan de alfabetización con reportes de altos gastos y pocos resultados prácticos. Señores, hay otro titular por ahí, no recuerdo en qué diario está, que habla de que del 21 a septiembre del 22, República Dominicana ha invertido mil ochocientos y pico millones de pesos para enseñar a leer y a escribir a seis mil y pico de dominicanos. Por eso ese titular principal, que es de uno de los diarios de circulación nacional. Póngalo otra vez, señor director. Plan de alfabetización con reportes de altos gastos y pocos resultados prácticos. Entonces, a lo que se refiere ese titular de altos gastos, hay otro titular en otro periódico, que no recuerdo ahora, que habla de que del 2021 a septiembre del 22, vamos a decir dos años, El Ministerio de Educación, o sea, el Estado Dominicano, ha invertido mil ochocientos y pico millones de pesos para alfabetizar seis mil y pico de dominicanos. O sea, que ese plan de alfabetización es una engañifa. El ministro de Educación, Ángel Hernández, concurrió al conversatorio que hace Diario Libre los fines de semana. Y en el día de ayer hay informaciones sobre ese diálogo. Y yo leí esa comparecencia, señores, si aquí hubiese una justicia real y efectiva, los últimos cuatro ministros de Educación tuvieran presos en sus respectivos lugares, en el 20, 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 ¿cuántos de Azoa estuvieran presos? Es escalofriante, vergonzoso, rastrero, los datos que Ángel Hernández proporciona en esa entrevista, señores. casi mil millones de pesos en textos escolares desactualizados en los almacenes del minero. Usted está oyendo. Compraron novecientos y pico millones, faltó poca cosa para mil millones de texto de libros que sabían que no iban a usar, desactualizados y están en los almacenes. Obviamente que esa compra de casi mil millones de pesos en libros de texto desactualizados que están en los almacenes del minero fue para robárselo. Fue una jugada con los vendedores, los concursos. Señores, hay una empresa que ha concursado cinco veces para las butacas del Miner. Ha ganado cinco concursos en cinco concursos en fecha diferente para butaca y ha recibido de avance más de cinco mil millones de pesos y no ha entregado una butaca. una butaca no ha entregado y le permitieron concursar cinco veces y se supone que la primera que no entregó no tenía calidad para volver a concursar. ¿Cómo una empresa concursa cinco veces y recibe de avance más de cinco mil millones de pesos y no entrega una sola butaca para la que concursó? En contuberno y asociación con él o los ministros de educación de turno. Y eso tiene una explicación. Tres de los últimos cinco ministros desde que llegaron se pusieron a construir un proyecto presidencial porque en el Miner hay tanto cuarto hay tanta forma de cogerse cuarto que se creyeron presidenciables Amarante Baré Navarro y Fulcar ¿O no? O usted no se acuerda Fulcar no llegó a explotar estaba a Incierne construyéndolo pero Amarante Baré terció, se planteó lo que pasa que a última hora cuando vio que Danilo apoyó a Gonzalo Castillo salió huyendo y Navarro hasta renunció para su proyecto presidencial después que tenía todos los sacos llenos de ustedes saben de qué lo tenía llenos para sustentar sus aspiraciones yo creo aunque eso perjudique a mis amigos del PRM y los compañeros y compañeras nombrados a Ángel Hernández hay que respaldarlo y que saque toda esa basura toda esa inmundicia que hay en ese ministerio de educación que no es responsabilidad del amigo Fulcar que encontró ahí muchas cucarachas y alacranes debajo de la yagua pero no lo sacó sino que metió más cucarachas y alacranes 13 mil millones de pesos aumentó la nómina cuando estaba Fulcar si hubiese sido nombrando a los compañeros de la zona de las regiones de los distritos del PRM tuvieran todo nombrado no fue básicamente en aumentos salariales a los funcionarios de manera tal que yo no tengo esperanza de que haya un expediente pero por lo menos tengo la esperanza de que el ministro Hernández con la transparencia que lo caracteriza con el conocimiento que tiene con la responsabilidad debordante que ha demostrado en su ejercicio público y privado le dé a conocer al pueblo dominicano toda esa inmundicia y basura que los últimos cuatro hubo uno en la reta final de Danilo que quizás no está involucrado en bellaquería pero tapó la bellaquería de los antecesores ministros del PLD de lo cual él es un alto dirigente me refiero a Antonio Peña Mirabal tan responsable como los otros porque apañó tapó y ocultó todas las vagabunderías de sus anteriores incumbentes buen reto del día mañana cuando el reloj marque las 6.30 de la mañana el periodista Juan Bonilla y un servidor de ustedes Marcos Martínez vamos a aperturar otra edición de Pasando Revista que es una producción de Bemar Televisión por aquí por Luna TV Canal 53 que sigue siendo el canal de los campeones todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube Luna TV Canal 53 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!